Mucha atención, ya estamos en comunicación con Reinaldo Galloso. ¿Qué sucede en este momento? Hay una quemazón que impide que conductores puedan observar, digamos, parte de un trayecto importante. Por eso que inclusive se clausuró el paso en esta zona. Contanos, por favor, y de qué manera también los bomberos están trabajando en este sitio, Reinaldo. Kilómetro 62 de la ruta número 1 en la cercanía del Arroyo Cañavés se encuentra totalmente clausurado en la ruta número 1. Está cortado por agentes de la patria caminera y bomberos voluntarios de Paraguay y Caracel, que han llegado a este lugar para tratar de sofocar el fuego en esta zona. Estamos hablando de un patital bastante grande que pertenecería a una estancia y bueno, el fuego fue corriendo y hasta ahora prácticamente la visibilidad es nula. Se cae también gota de lluvia a esta hora y eso esperan que los bomberos puedan ayudar de alguna manera también para que puedan sofocar. Es bastante intensa. Repito una vez más, el incendio que se está produciendo en este momento es un gran patital y totalmente cortada se encuentra la ruta. Está la policía, está la patria caminera y los bomberos. A Valverto Ortiz hablo con nosotros, la representación del cuerpo bombero voluntario con relación a los trabajos que están realizando. Correcto, lo escuchamos. ¿Qué puede hacer en este caso? Y ahora mismo estamos esperando que llegue hasta la parte quemada porque no se puede entrar en propiedad privada y estamos esperando. ¿No suena peligrosa también? Sí, muy peligrosa para el tránsito. Estamos coordinando con la patrulla para que a un lado se comunique que haga pasar primero a un lado y después al otro lado. ¿Mucho peligro para la gente? Sí, mucho peligro en el medio de la humareda. A propósito, ¿es la inconsciencia también esto, verdad? Sí, podría ser. Podría ser. No, podría decirte cómo pasó, pero... ¿Cuántas horas más o menos comenzó a quemarse esto? Creo que desde allí ya más o menos. Pero el humo se iba a otro lado. Pero al cambiar el clima vino ya hacia la ruta. ¿Quién tenía mucha preocupación por ello? Sí, sí, mucho. Desde la humareda ya estamos acá por ese ruta a vender. ¿Tu nombre? Adalberto Ortiz. Gracias. Bien, parte de lo que menciona son bomberos de Carapéhuá que están en la zona trabajando. Y también el dato que daba, Reinaldo, que todo esto de alguna manera ya empezaba ayer y la situación hoy es más grave. Por eso también es que ya están allí los agentes de la policía caminera, de la patrulla caminera, como para poder impedir que los conductores sigan avanzando por lo peligroso que resulta. A propósito, pareciera ser que esto comenzó en la parte de atrás de la ruta número uno, es decir, del fondo de una de las distancias y después fue creciendo el fuego y ahora, con el tiempo, aparentemente el viento que tiene a favor ha hecho que precisamente pueda propagarse hacia aquel lado y tenga que agarrar parte de la ruta número uno. Totalmente clausurada. En este momento llevamos casi 20 minutos de la ruta número uno y ya la policía trabajando también para ir dirigiendo de a poco el tránsito para que se pueda normalizar este tramo. Por ahora, continuamos en este lugar.